y aparenta cosas que no es. ¿Cómo te atreves a decir eso de alguien que ni siquiera conoce? Pero es que es evidente que te quiere poner en mi contra. ¿Para qué querría ponerme en tu contra? Ay, no lo sé, no lo sé, pero tú la conoces mejor que yo. Es obvio que te quiere fastidiar. ¿A mí? Sí, sí, y a mí también. Lo único que quiere es separarnos. Y desgraciadamente lo está consiguiendo. ¿Por qué querría alejarme de alguien a quien nunca me ha acercado? Sé que es su palabra contra la mía, pero ¿no te parece absurdo que me ponga a jugar al don Juan con su esposa y con las hijas del hombre que me abrió las puertas de su casa? El que me dio trabajo, el que me ha ofrecido toda su confianza. Puedo hacer cualquier cosa, pero jamás seré un malagradecido y mucho menos un estúpido. A ver, a ver, nos estamos desviando completamente del tema. ¿Todavía no me has dicho por qué aborreces tanto a mí que a Rebeca? ¿O sabes algo de ella que yo no sepa y no me lo quieres decir? ¿Eh? Tú me lo acabas de decir. No la conozco y tú sí la conoces y sabes perfectamente de lo que esa mujer puede llegar a ser capaz. Perdón por haberte hecho esperar. No sabía que estabas acompañada. No, discúlpeme, la encontré por casualidad. Solamente vine a traer la lista de los aspirantes para el velador, pero si quiere lo vemos más tarde, ¿sí? Perfecto. Perdón, con permiso. Sí, propio. ¿Tuviste algún problema con él? ¿No? No. No, 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 pa. Nada más vine a entregarte el catálogo que lo olvidaste en la casa. Muchas gracias. Todavía no puedo creer que hayas convencido a mi papá de que nos dejara ir a México. Ahora solamente hay que asegurarnos que Brígida no está enterada, porque si es así, estamos metidas en un problema. Pues según Rodrigo, solo habló con su papá. Pues sí. Pero más vale estar seguras, ¿no crees? Gracias. No sé qué haría sin tu apoyo. ¿Sabes qué voy a hacer cuando todo esto se termine? Todo lo que esté en mis manos para quedarme con Marcelo. Por cierto, hay algo que te quiero decir para que no te tome por sorpresa. ¿Qué cosa? Le dije a tu hermana que Marcelo no solamente te estaba haciendo la ronda a ti, sino también a mí. ¿A ti? Bueno, por supuesto que no es verdad. Lo dije para que se desencante de él. Y luego, no quiero que me hagas un escándalo como la última vez que nos encontraste en su departamento. Ya ni me digas que me da culpa. Ay, pero qué tontería. Como si no te hubiera demostrado mil veces que cuentas con todo mi apoyo. ¿Cuándo te he fallado? Nunca. Gracias por todo, mamá. Te quiero. Yo a ti, mi amor. ¿Qué quieres? Perdón por molestarte, pero me quedé preocupada por la visita que tuvimos anoche. Y quiero saber cómo están las cosas. No, todo está bien. Qué bueno. No quiero ser yo quien provoque problemas con tu mujercita. Ya te dije que todo está bien. ¿Por qué no mejor me cuentas tú cómo va el encargo? ¿Ah? ¿Para qué fue a ver mi socio a tu jefe? Ay, en eso estoy. No sabes. Eh, sí. Sí, el pedido, hombre. En cuanto me diga. Sí, qué gusto saludarle como siempre, ¿eh? Se lo tenemos pronto. Gracias. ¿Te puedo ayudar en algo? No, ¿en qué te puedo ayudar yo a ti? Me dijo Normita que ayer me buscaste urgentemente, pero como en la tarde no regresaste, ya no supe qué se te ofrecía. No, no, no te preocupes. No, no tiene importancia. No tiene importancia. Me dijo mi secretaria que hasta te molestaste con ella porque no me pasó el recado a tiempo. Eh... No, de verdad, no, no importa, Alonso. Era cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, ¿por qué le gritaste a mi secretaria? Amador, te voy a pedir que controles tu carácter. No voy a permitir que se repita una situación como la que pasó hace poco entre Nazario y tú. Mira, de verdad, no creo que sea para tanto. En realidad... Te recuerdo que Normita tiene muchos años trabajando en esta empresa. Muchos más que tú. Y aunque en jerarquía tú la veas hacia abajo, merece respeto. ¿Entendido? Perfectamente. ¿Por qué me mentiste, tía? ¿Por qué me dijiste que Marcelo Escalante te ha estado coqueteando? Porque es la verdad. ¿Ah, sí? Hace rato hablé con él y me aseguró que no es cierto. Que no está interesado ni en ti ni en Nora. Ay, por favor, Lucía. ¿Y qué esperabas que te dijera, eh? Mira, yo no lo conozco, no, no lo puedo defender. Pero en algo tiene mucha razón. ¿Ah, sí? ¿En qué? ¿En qué sí? Y lógico que esté tratando de seducir a las tres mujeres de esta casa. Tía, es como cavar su propia tumba. Marcelo Escalante puede decir lo que quiera, pero una mujer sabe cuando un hombre tiene otras intenciones. ¿Tanta experiencia tienes en esas cosas, tía? Claro que no. Pero la edad me ha enseñado a reconocer cuando un hombre quiere algo más que amistad. Qué curioso, porque mientras tú aseguras que Marcelo quiere no sé qué cosas contigo, él dice que te aborrece. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo no me va a aborrecer si le estoy quitando la máscara? Mira, no sé quién se le esté quitando a quién, pero me dio la impresión de que Marcelo sabe algo de ti que no es nada bueno. ¿Qué será, eh? ¡No seas insolente, Lucía! Y hazme el favor de irte de aquí. Chochita estúpida. ¡Ay! ¡Ay! Ligia, creí que seguías enferma. ¿No te vi en tu lugar? No, yo estoy muy bien. Muchas gracias, Sergio. Lo que pasa es que el licenciado no está y aproveché para poner un poco de orden en su escritorio. Muy bien, perfecto. ¿Sabes si va a tardar? Ay, creo que sí. Es que salió a ver a un cliente. Ok, bueno, te voy a pedir un favorzote. Sí. Cuando llegue le puedes entregar esto, por favor. Ah, claro, con mucho gusto. Gracias. De nada. Sergio, ¿de casualidad tú no sabes qué asunto vino a tratar el señor Alonso Gagiola con el licenciado? ¿Don Alonso estuvo aquí en la oficina? Sí. No, ni siquiera sabía. ¿Por qué preguntas? Ah, es que cuando salió se topó con Rodrigo y como que no le cayó nada en gracia, la verdad. Pues no. A mí se me hace que vino a pedir que despedieran a tu amigo, ¿eh? Pues no, te digo, no sabía ni siquiera que había estado aquí. No sé. Pues quién sabe qué asunto querría. Pero bueno, es asunto suyo y del licenciado. Sí. Bueno, nos vemos luego. Gracias. Sí, bye. Tía, estoy muy confundida. Tanto Marcelo como mi tía Rebeca hablan con tanta seguridad que ya no sé quién de los dos me está mintiendo. Por supuesto, tu tía. Pero, ¿cómo puedes hablar así de tu propia hermana? Bueno, no estoy hablando mal de ella. Lo que pasa es que la conozco muy bien y sé de lo que es capaz. Pero, pero, ¿por qué inventar algo que se le puede caer tan fácilmente? Rebeca es muy hábil para manejar las cosas. Yo soy casi segura que cuando fue a hablar con tu papá no le dijo lo mismo que te dijo a ti sobre Marcelo. Si así hubiera sido, Lucía, lo hubiera corrido en ese momento. Bueno, algo así me dijo Marcelo, ¿eh? Yo creo que lo que deberías hacer es ir a hablar con tu papá y aclarar las cosas y así lo ponas al tanto. No, 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 tía. Yo no voy a involucrar a mi papá en chismes baratos. Esto es algo entre mi tía y yo. Y, la verdad, no quisiera que Marcelo saliera perjudicado. Ya ves cómo sí te importa, Marcelo, ¿eh? Que no te gustaría que tu papá lo mandara a volar. Ya ves, ya ves. Pues, la verdad, no me gustaría dejar de verlo. Te veo tan ilusionada y tan contenta que no sabes lo que me indigna que Rebeca haga estas cosas. Es que no entiendo como por qué, con qué intención, qué gana. Seguramente lo hace para que yo me desilusione de Marcelo y Nora tenga el camino libre con él. No sé, tal vez. Y hablando de Nora, ¿tú sabías que se está haciendo una serie de exámenes médicos? No. ¿Qué tipo de exámenes? No sé, pero Sara me dijo que se está haciendo cargo de esto. Que de repente un día sin mayor aviso dejó de ir y que ya no se volvió a presentar en su consultorio. ¿Con qué unos exámenes médicos? Hola. ¿Has visto a Marcelo Escalante? Sí, señor. Está por allá. Gracias. De nada. Señor Gofiela. Hola. Marcelo, qué bueno que te encuentro. Estuve revisando la lista de aspirantes al puesto velador, pero una serie de nombres no me dice nada. Sí, perdón, tienes razón. Solamente se los mandé para ver si reconocí a alguien. Pero ya que los entreviste y tenga más datos, se los paso. Perfecto, gracias. ¿Qué te pareció el catálogo? Usted expresamente me dijo que no me involucrara en eso. Entonces, ¿qué tanto platicabas con mi hija, Lucía, antes de que yo llegara a la oficina? Sobre el interés que tengo por ella. Mi hija acaba de salir de una relación muy difícil, muy complicada. Y no creo que esté preparada para entablar una nueva relación. Ni contigo, ni con nadie. Sí, entiendo. Así como también entiendo que usted no quiere que se involucre nadie de su familia con las personas que trabajan para usted. Qué bueno que lo tienes muy claro. Sí, sí lo tengo muy claro. Pero quiero repetirle que mi interés por su hija es sincero. Su hija es la única persona que me interesa. La única. Siento mucho si mi presencia en su casa le ha causado problemas, pero no por eso voy a renunciar a lo que siento por Lucía. ¿Tanto así te interesa mi hija? Me interesa como nunca nadie me había interesado. Ya que estamos hablando de cosas serias, ¿tengo su aprobación para acercarme a su hija o prefiere que me busque otro trabajo? ¿Sí? ¿Quién? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lucía. ¡Qué sorpresa! Sara. Perdón por molestarte, pero... necesito hablar algo muy importante contigo. Claro que sí. Siéntate. Gracias. ¿De qué se trata? De Nora. Quiero saber qué tipo de estudios le están haciendo. Generales. De sangre, hormonales, un poco de todo. ¿Y eso incluye una prueba de embarazo? ¿Por qué me lo preguntas? Sara, hace unos días descubrí en el cuarto de Nora una prueba de embarazo y el resultado era positivo. Cuando le pregunté, ella me dijo que no era suya, pero no le creí. ¿De quién te dijo que era? No, no, eso es lo de menos. Necesito saber si Nora está embarazada. Es mi hermana. Estoy muy preocupada por ella. Mira, Lucía. Creo que no me corresponde tratar esto contigo, pero lo voy a hacer. Porque tengo la impresión de que Nora no ha hablado con sus padres y tengo miedo de que haga una tontería. Pero... ¿en qué momento pasó? ¿Quién es el papá? No, eso no lo sé. Pero Leti me comentó que tu hermana había sido novia de un muchacho... Sergio Mondragón. Así se llama, ¿no? Sí, 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 sí. Buenas tardes, señorita. Tenemos una cita con la doctora Esquerra. El señor Nazario Treviño, ¿verdad? A sus órdenes. La doctora está ocupada con una paciente, pero si quieren tomar asiento o esperar... Muchas gracias. Gracias. Vamos a sentarme. Está ocupada. Hubiéramos ido a comer antes. Mira, yo llamé y me dijeron que pudiera ir a la hora que fuera. Pues sí, pero... Mija, ¿qué haces aquí? Vine a ver a Sara. ¿Te pasa algo, hija? No, 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 padrino. Perdón, perdón, me tengo que ir. ¿Estás bien? ¿Qué? 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 No sabes la fila que me tocó en el banco, no puede ser. Pues como no ve la hora que es. Si te hubiera sido temprano, no te hubiera tocado. ¿No se dio cuenta el licenciado que no estaba? No, no, porque no ha llegado, pero sí supo que de ayer te fuiste más temprano y no le pareció nada. Bueno, Sergio, terminé de hacer lo que tenía y... y... Rodrigo, a mí no me tienes que dar explicaciones, ya lo sabes, pero sí te voy a decir una cosa. Si no te pones las pilas, te van a correr. Ya lo sé. ¿Qué tienes, eh? Últimamente te he visto muy tenso, muy nervioso. No me digas que es por Lucía. No, no, simplemente he tenido algunos problemas en la casa, pero... ya están resueltos. Vas a ver que a partir de ahora todo va a estar bien y voy a trabajar como se tiene que hacer. Eso espero. Bueno. Sí. Muchas felicidades, don Nazario. Tiene usted una cicatrización maravillosa. Ah, ya ves. Bueno... Lo dije que estaba bien. Sí, pero eso no quiere decir que puede andar del tingo al tango, ¿verdad? No, no, no. Bueno, en realidad ya puede hacer su vida normal. Normal nada más. Lo único es que tendría que tomar ciertas precauciones para no lastimarse y sobre todo no dejar de ponerse la pomada. Claro. Sí, bueno. Ya la oíste. Me lastimo un poco la pomada. Vaya, la oíste. Que tienes que tener mucho cuidado para que no te vayas a lastimar eso. Bueno. Por mi parte es todo. ¿Tienen alguna duda? Pues... Pues yo sí una. No tiene que ver con Nazario. La verdad es que vimos salir a nuestra hijada e iba como... como nerviosa, como preocupada y... ¿Está enferma, doctora? No. No, no se preocupen, Lucía. Está perfectamente bien. Vino para hacerme otro tipo de consulta. ¡Nora! ¡Nora, necesito hablar contigo! ¿Dónde está mi hermana? Tu hermana no está. Salió. ¿A dónde fue? Ay, ya sabes que ella ni me dice dónde va ni a qué hora llega. Bueno, ¿a dónde está mi tía? Salió. Creo que fue a casa de doña Brígida. Gracias, Tere. Me vale que te moleste que te saque del trabajo, ¿sí? Pero tenías que saber que mi mamá me va a ayudar con todo. Así que todo está bajo control. Por un momento pensé que todo se iba a complicar, pero afortunadamente pude convencer a mi papá de que no dijera nada. No te cuelgues, Milagrito, ¿sí? Quien lo convenció fue mi mamá. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? No tengo la menor idea. Tal vez le conoce algún secretito y le terció el brazo. Mi papá no tiene nada que esconderla. Bueno, como sea. El caso es que por fin esta pesadilla se va a terminar y tú y yo ya no vamos a tener que volvernos a ver la cara nunca más. Gracias a Dios, ¿eh? Créeme. Es lo mejor que me puede pasar. Pero te voy a pedir una cosa. ¿Qué? Cuando todo termine, me avisas. Para saber que todo está bien. Bájate de mi coche. Bájate. ¿Rodrigo? ¿Rodrigo? Hasta nunca. ¿Rodrigo? Lucía, qué sorpresa. No me digas que vienes a buscar a... No, vengo a hablar contigo. Sergio, estoy muy preocupada por Nora y quiero que hablemos. ¿Qué pasa? Ay, por favor, no me digas que no sabes. Hace mucho tiempo que no hablo con ella. Mira, deja de hacerte el tonto. Dudo mucho que Nora no te haya dicho que está embarazada. ¿Qué? Mira, si lo sabías o no lo sabías, me da lo mismo. De todas maneras, le vas a responder. ¿Yo por qué? Porque eres el único novio que Nora ha tenido y ese hijo obviamente es tuyo. Pues estás muy equivocada. Que no soy el único. Habla, Rodrigo. Cuéntale la verdad, ¿no? Ya cállate. No me voy a callar. No puedes seguir ocultándolo toda la vida, por favor. Dile por qué la dejaste en el altar. Dile de quién va a ser el hijo que está esperando Nora. Por favor, dime que eso no es cierto. ¿Rodrigo? Sí, Lucía. No me casé contigo por Nora. Y sí, está esperando un hijo mío. Hoy es un buen día para decirte que es para mí un olor que me quieras también. Que me encanta cada espacio de tu piel. Espero en verdad me puedas entender. Que hoy es un buen día para besarte. Hoy es un buen día para contarte que en mí eres lo más importante. Yo cada vez te admiro más como mujer. Yo cada vez te admiro más como mujer. No tú te admiro más como mujer. Yo cada vez te admiro más como mujer. Yo cada vez te admiro más. Gracias.